Pues ya digamos que un éxito porque yo siempre me cansaba y así yo caminaba y todo pero muy lento porque yo sentía así como un cansancio, como que no me salía bien la voz. El solo hecho de trabajar pues es muy honroso, pero el saber que cuando yo trabajo estoy salvando vidas es un mayor orgullo. Saber que mi trabajo día a día, las fuerzas que doy a la empresa en la cual pertenezco están dando un aporte a la familia, están dando esperanza de vida a toda una generación, eso me hace sentirme muy orgulloso y me hace sentir que mi trabajo es valioso. Para nosotros ingresar a la familia Edwards fue una gran sorpresa porque buscábamos estabilidad, garantías sociales, grandes oportunidades que representa Edwards a nivel laboral.